Asmasters, como ustedes probablemente recordarán en el pasado, en este canal, nosotros hicimos una integración de WebDriver.io con Appium para lograr ejecutar nuestras pruebas de iOS y Android en nuestros emuladores locales. Hablemos del emulador que trae Android Studio y también Xcode con su respectivo emulador de iPhone. Pues en este caso, yo les vengo a traer un video muy interesante porque quiero mostrarles cómo ustedes pueden ejecutar esos mismos scripts que hemos desarrollado de manera local y hemos ejecutado de manera local, pero ahora utilizando BrowserStack. Y para ser más específico, utilizando el servicio de App Automate. Así que bueno, dicho esto, espero que puedan ver este video hasta el final para que vean cómo integrar paso a paso estas tecnologías de manera muy sencilla. Y bueno, espero que puedan ver hasta el final, como les digo, y vamos allá. Vamos a ver cómo esto funciona. Bueno, masters, como ustedes probablemente sabrán o no, en este canal ya hemos visto toda la configuración para realizar los tests de Android y iOS de manera local con WebDriver.io y Appium. Si quieren ir a ver cómo es que esto funciona, nada más busquen John Media, Android WebDriver.io. Y aquí van a tener un video de una hora con todos los detalles para que puedan llegar a ver algo muy similar a lo que tengo por acá en mi Visual Studio Code con los respectivos tests para Android, para iOS. Ustedes también pueden ver que por acá tengo implementado un pequeño patrón de objetos, para tener unos tests y unos selectores más ordenados. Y por supuesto, pueden ver aquí las aplicaciones y demás. Otra cosa muy importante que quiero anunciarles, por si no vieron el video ese anterior, pues acá yo también tengo un repo totalmente gratuito para ustedes que se llama Appium Demo, en el cual básicamente aquí en el Readme van a encontrar todos los detalles de cómo hice esa instalación, si ocupan ver algo del video, algún comando en particular, probablemente aquí lo van a encontrar también. Y bueno, en esta rama que en este momento estoy trabajando, eventualmente va a ir a Main porque quiero hacer esta integración también con GitHub Actions. Aquí al final de este Readme van a encontrar la integración con BrowserStack. Tengo que quitarle esta S porque ese no va ahí. Pero bueno, aquí van a encontrar una serie de pasos simplemente como para recordar qué es lo que va a pasar en este video, incluso notas para mí mismo de qué es lo que tengo que hacer. Así que bueno, aquí tienen todos los detalles. Aquí de hecho tienen los dos videos. Pueden ver cómo instalé las capabilities, etcétera, etcétera. Así que bueno, tienen todos los detalles acá. Espero que les guste. Y vamos allá ahora sí con la integración y ver cómo es que esto funciona. Vamos allá. ¿Y cómo es que todo esto funciona? Vamos a explicarlo de manera súper sencilla. Vamos a ver. Aquí yo tengo un repositorio. Tengo mis notas. Como ya les dije, tengo que quitar esta S porque no lleva una S BrowserStack. Es muy importante esa parte. Lo primero que tenemos que hacer es básicamente crear una cuenta en BrowserStack. Es muy interesante. Y quiero comentarles que ellos tienen diferentes productos. Y bueno, básicamente podemos tener 100 minutos gratis. No sé si mensuales o anuales, qué sé yo. Pero tienen 100 minutos para hacer sus demos y probar esta herramienta. Así que pueden perfectamente hacer lo mismo que estoy haciendo yo por acá. En nuestro caso, es importante decir que vamos a utilizar el producto o el servicio de App Automate. Porque hay otros servicios como Percy para Visual Testing, ¿verdad? App Percy, que es un Visual Testing para aplicaciones móviles y híbridas o nativas, perdón. Pero bueno, ese no vamos a utilizarlo todavía. Vamos a utilizar App Automate. Que es el servicio básicamente para poder ejecutar nuestras pruebas de automatización de pruebas para, bueno, aplicaciones nativas e híbridas para móviles. Ok, dicho esto, van a, cuando entren a este servicio por primera vez, básicamente les va a aparecer esta misma vista. Si lo ven en el futuro probablemente lo hayan cambiado, pero la idea es básicamente la misma. Van a necesitar, vamos a subir la aplicación que quieren testear. Ok, en nuestro caso, bueno, nosotros estamos utilizando esta aplicación, esta APK, ¿verdad? Que, bueno, de hecho la produce la competencia de BrowserStack, que es Suss Labs, ¿verdad? Pero nos permite hacer alguna serie de demos por ahí. Y bueno, es la aplicación que estamos utilizando. Así que tienen que venir por acá, tienen que subir esa aplicación, ¿no? Y una vez que la tengan arriba, van a notar que esto les va a brindar un tipo de clave, ¿no? Esta clave es básicamente el lugar en donde BrowserStack guardó nuestra aplicación, ¿ok? Es muy importante guardarla, ¿por qué? Porque, si ustedes recuerdan en el anterior video, ya sea para iOS o para Android, van a recordar que en nuestros Desired Capabilities, ¿no? Aquí van a ver dónde teníamos una propiedad que se llamaba Appium App, ¿no? Y habíamos seteado un app, nuestro pad local, ¿no? Dentro de App, Android y aquí estaba nuestra aplicación. Pero ahora, en lugar de tener nuestra aplicación local, lo que tenemos que usar es ese ID que nos dio BrowserStack, ¿no? Para ponerlo acá en Appium App. Pueden ver que en el ejemplo que vamos a ver hoy, van a encontrar ese valor aquí. Básicamente seteado en nuestras Capabilities, ¿no? Así que es muy importante. Y para ser totalmente honesto, al momento en el que estoy grabando este video, no sé dónde volver a encontrar este ID. Así que bueno, si ustedes saben, por favor déjenme saberlo en los comentarios. Pero básicamente esto es muy importante. Guárdelo y ténganlo por ahí, por la mano, por favor, ¿no? También es importante decir que van a necesitar el Access Key y su User Name. ¿Por qué? Porque necesitan agregar estos dos valores en su archivo de configuración. De hecho, como van a ver aquí, debajo de mi Config Folder, van a encontrar un Android BS-Config. Bueno, este es básicamente el archivo de configuración Custom que he creado para Android Browser Stack y la configuración de esto, ¿no? Y van a ver que dentro de nuestro Expert Config, básicamente tengo un User Name y un Key, ¿no? Estas son las dos propiedades que necesitamos setear para que pues nuestro proyecto se pueda loggear en Browser Stack y posteriormente podamos decirle dónde está nuestra aplicación. Es muy importante decir que, bueno, esta forma es una forma didáctica de verlo. Obviamente no es recomendable manejar los credenciales de manera así, públicas en el repositorio. Probablemente puedan utilizar en el futuro, no sé, un paquete como .env, ¿verdad? Que lo pueden utilizar con, bueno, básicamente el Node Package Manager. Simplemente lo instalan utilizando npmi.env y con esto ya pueden empezar a gestionar de mejor manera sus variables de ambiente o, bueno, si tienen alguna otra forma, por supuesto que también es recomendable, ¿no? Pero es para no tener las credenciales expuestas. En mi caso, como esto es una cuenta demo, la verdad, y para que ustedes también me capten más rápido las cosas, vamos a trabajarlo de esta forma, ¿no? Y si quieren ver un video acerca de ese paquete en el futuro, .env, déjenme saber en los comentarios y por ahí podemos hacer algo también, ¿no? Dicho esto, vamos a ver un poquito la configuración de nuestro archivo de, básicamente, configuración de WebDriver.io, ¿no? Y vamos a ver qué diferencias tenemos con un archivo de configuración local, ¿no? Que es lo que habíamos visto en el video anterior. Pues, básicamente, bueno, esto es importante también, esto de runner local viene a partir de una nueva versión de WebDriver.io, la 8 y posteriores. Este archivo ya está actualizado con WebDriver.io 8, pueden verlo por acá. Y, bueno, pueden ver también todos los cambios en mi repositorio, porque recientemente, de hecho, al momento en el que estoy grabando este video, si van a mi main, van a notar que recientemente aquí pueden ver un fix de WebDriver.io 8 updates y pueden ver todos esos, básicamente, qué fue lo que hice para migrar a WebDriver.io 8, ¿no? Pueden ver aquí todo lo que está pasando, todos los cambios en el package.json, etc., etc., ¿no? Pero, bueno, eso es historia para otro video. Dicho esto, bueno, vamos a ver un poquito el archivo de configuración para conectarnos al browser stack, ¿no? Pues, básicamente, pues, ocupamos estas dos propiedades, ¿no? El username y el key. Runner local, no hay ningún problema por ahí. A nivel de specs, nos mantenemos exactamente igual, ¿no? En ese sentido, no hay ningún cambio de momento. Y a nivel de capabilities, pues, cambia un poquitito, ¿no? Van a notar que, por ejemplo, el Appian Device Name ya no es el mismo que teníamos de manera local, ¿no? Si íbamos por acá, antes era un Pixel 4 API 30R. Ese era el nombre del device. ¿Por qué? Porque en nuestro Android Studio, pues, básicamente teníamos un emulador y ese fue el nombre del device que creábamos con su respectivo modelo y versión de software, ¿no? Pero en este caso, van a notar que para la prueba con browser stack vamos a utilizar Google Pixel 3. Esto es algo que, bueno, browser stack tiene una lista de dispositivos que los invito a buscar, en el cual pueden ver qué dispositivos ellos tienen disponible en su granja de devices y pueden utilizar de manera, pues, totalmente sencilla. Nada más tienen que poner el nombre de ese device y la versión que soporta. Porque, por ejemplo, intenté la versión 11 y ellos no la tienen, pues, no la tienen, ¿no? Llega, tienen versión 9 y 10 para Google Pixel 3 porque ya es algo viejito, ¿no? Pero, bueno, dicho esto, el Automation Name es el mismo. Este va a ser el driver que vamos a utilizar para dialogar entre Appian WebDriver.io y el dispositivo real. Y a continuación van a ver también que aquí tenemos, pues, como les comentaba, el ID del lugar en donde browser stack, pues, alojó nuestra aplicación, ¿no? Ahí está, básicamente, qué es lo que está pasando en nuestro capabilities. Y a partir de acá, el último cambio que necesitamos hacer es este cambio en servicios, ¿no? En lugar de tener Appium, como lo habíamos tenido en el anterior video, veanlo por acá, ahora vamos a utilizar el servicio que acabamos de instalar, ¿no? Acá, llamado browser stack. Creo que me estoy brincando esa parte y quiero mostrarles a qué me refiero con ese servicio. Si van aquí al repositorio que yo creé anteriormente, ¿no? Se los muestro. Voy a irme por acá y en mi repositorio vamos a ir a una branch que probablemente está en main, muy probablemente pronto, que se llama CICD integration. La idea de esta branch es ejecutar nuestros tests utilizando GitHub Actions y browser stack, pero no he hecho la parte de GitHub Actions. Así que déjenme saber en los comentarios si les gustaría ver esa parte también. Dicho esto, vean por acá que al final nos dice aquí en las notas de integración basada en esta documentación que necesitamos integrar o instalar más bien este servicio de browser stack service, ¿ok? Este servicio, pueden ver más información al respecto, todas las configuraciones que tenemos por acá para que ustedes puedan configurarlas a su gusto, ¿no? Y todas las opciones que ustedes tienen acá para configurar esa integración, ¿no? En nuestro caso, simplemente, pues, utilizamos el comandito npm install, wdio browser stack service, lo guardamos como dependencia de desarrollo y van a notar que, bueno, yo en mi package.json ya tengo, pues, ese servicio, pues, instalado y funcionando, ¿no? Dicho esto, pues, ahora yo creo que lo que nos quedaría sería simplemente la ejecución de esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues, yo he creado un pequeño script nuevo llamado wdiobs, haciendo alusión a browser stack, ¿no? Y simplemente le digo webdriver.io run y le especifico el archivo de configuración que ya está listo para ejecutarse. Dicho esto, hacemos esto, mpm run, ¿ok? Y aquí ponemos el comando, o más bien, el nombre, ¿no? del script que queremos ejecutar, ¿no? W-D-I-O-P-S Y él comienza la ejecución. Van a ver que aquí va a aparecer todos los design capabilities que tenemos por acá, ¿no? Y a continuación, si vamos de nuevo a browser stack, van a ver que la página va a empezar a, pues, mostrar algunas señales de vida, ¿no? Es importante decir que, bueno, aquí van a empezar a pasar cosas. Lo primero es que van a aparecer unos logs de texto aquí abajito. Vean que empieza a inicializar ese device. Descarga la aplicación. Instala la aplicación y empieza la ejecución. Aquí podemos ver de manera interactiva qué es lo que está pasando y está muy interesante esa parte, ¿no? Y es importante también mencionar que aquí abajo, en la parte de los logs de texto, podemos ver, pues, todas las interacciones con el find element, click. Aquí tenemos una anotación. Tenemos aquí un clear, ¿verdad? Tenemos un send keys para llenar, qué sé yo, un input. Y aquí está el texto. Aquí está el elemento. Y, bueno, tenemos mucha, mucha información sobre esto. En unos segundos van a notar que el video va a estar disponible por si ustedes quieren venir aquí a refrescarlo, ¿no? Y es importante decir que, bueno, este titulito aquí arriba, My Login Demo, Sheet Login with Valid Credentials, es algo que ustedes pueden cambiar. Es el build ID. De hecho, aquí, en la parte de los logs, en Issues Detected, me está diciendo que el build name no fue especificado. Así que lo puso ahí, básicamente, por un test que yo había configurado antes, ¿no? Y aquí pueden ver, tenemos el video, podemos descargarlo, podemos subir la velocidad de ejecución, pero tenemos toda la evidencia de la ejecución acá en BrowserStack de manera muy, muy interesante, ¿no? Podemos ver aquí, paso a paso, qué fue lo que estuvo pasando, todos los inputs que se estuvieron llenando, los clics, etc. Así que, masters, pueden ver aquí la segunda ejecución. Como ustedes recordarán, una es con el, bueno, el object model aplicado y el otro designado, ¿no? Pero, bueno, eso, como también ustedes probablemente saben, simplemente, como se los dije al inicio del video, busquen YuanMedia.es, ¿no? Que es el canal de nosotros en español. Y aquí van a encontrar, pues, en la lista de reproducción. De hecho, si ustedes vienen aquí a los playlists, van a encontrar Aprende Appium. Y aquí va a estar este nuevo video también alojado para que puedan ver todos los detalles. Y, bueno, invitados también para que vean Tazcafe, Playwright, Jenkins, Selenium WebDriver, WebDriver.io para web, Git, Postman. Bueno, aquí hay demasiado material para que ustedes puedan seguir aprendiendo todos los días. Muchísimas gracias, masters. Creo que fue un video muy nutritivo, muy interesante. Y espero que les haya gustado bastante toda esta interacción y que nos veamos en el siguiente. Hasta la próxima, masters. Bye, bye.